Tenemos en la línea al alcalde de Cadereyta, Ernesto Quintanilla, a quien el saludo con gusto. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, es un gusto saludarte y un gusto saludar a tu radio escucha. Platicar, alcalde, de esta situación, la refinería de Cadereyta, que ha presentado varias situaciones, varios temas en los últimos días, desde quienes defienden la refinería como generación de empleos y quienes dicen que es una fuente de contaminación importante el caso del Estado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que incluso lleva dos denuncias hasta la visita del senador Samuel García, que también terminó bastante mal. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué postura tiene el alcalde de Cadereyta? Bueno, la postura de un servidor, de su amigo Ernesto Quintanilla, es claramente en las fuentes de empleo, pues es una empresa generadora de empleo aquí, fuertemente en nuestro municipio. César, sabemos que hay problemas de contaminación y es por eso que he levantado la voz. He exigido al gobierno federal, junto al senador también García, de que ellos tienen la oportunidad, la gran oportunidad de buscar recursos para poder hacer la modernización total de la refinería. El presidente ya había hablado y dicho de una gran inversión hacia la refinería, pero hasta el día de hoy no se ha visto mucho. Yo sigo levantando la voz y las manos de poder en conjunto, tanto municipios como Estado y Federación, poder estar en la misma sintonía, en la misma línea, de buscar estos recursos para hacer esta gran modernización a la refinería. Es decir, va a apoyarse a la refinería, pero con la modernización necesaria, con los filtros que se ocupan, para que también sea amigable al medio ambiente. Es correcto. No podemos detener el desarrollo energético de nuestro país, y siendo una refinería, es la más grande de Latinoamérica, donde alrededor de 5.000 empleos directos, más los indirectos que tiene el petróleo, no podemos detener. Es cosa ilógica, incoagruente, pero sí podemos buscar esos mecanismos adecuados para poder que la refinería, una refinería ecológica, si volteamos a nuestro país vecino del norte de Estados Unidos, pues hay muchísimas refinerías que están funcionando con tecnología de punta. Entonces, yo creo que sí podemos hacerlo, siempre y cuando las tres instancias del gobierno estén acordes y estén alineadas al mismo problema. Y en cuanto a las dos denuncias de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, échase directamente por su titular, Manuel Vital, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Está de acuerdo con estas denuncias en pro del medio ambiente? Es una denuncia por los temas que han sucedido de contaminación. Ahí voy a estar también siempre de acuerdo en buscar poder arreglar si tienen que hacer las denuncias necesarias. Hay que recordar que en un momento yo soy pertenecido al Partido Verde Ecologista, soy metido en el tema de ecología y medio ambiente, y tenemos que exigir al Partido Verde Ecologista que haga esas nuevas instrucciones.